El recuerdo de un hombre todo canción, ritmo y carisma está entre quienes le han sido útiles los años. Era un hombre activo, una gente buena. Yo lo reconocí desde ya le digo, en su tiempo. Muy contento cuando llegaba aquí al barrio y además de eso, atendía mucho a las personas con problemas. Hasta el último momento estuve ahí con él, momentos de su vida, en distintos cabareos en La Habana que yo vivía en La Habana. Y siempre grato recuerdo de él, eso no se olvida. Jocoso, contento, siempre estaba muy alegre, muy bailarín. ¿Bailó usted con él porque tiene cara de bailarina? Bailo, pero no llegué a bailar con él. Él bailaba en la pista y yo bailaba abajo. Así que bueno, es una buena forma de bailar también. Es el barrio de Guayabal, en Santa Isabel de las Lajas, hasta donde llegó el programa Teberén, el barrio de Perla Visión. La gente disfruta del verano y continúa el compromiso por una vida más plena. Tenemos todos los planes de siembra cumplidos. Ya en estos días empezamos a cosechar yuca, boniato de nuevo otra vez, para acopio. Nosotros tenemos que, tributamos también al hogar de ancianos, al hogar materno. Hay veces que nosotros donamos todo eso y donamos carne de vacuno también a las embarazadas. Música, alegría, el necesario ejercicio para el cuerpo y el alma, la participación popular de un tiempo de fuerte sol y cuidados imprescindibles. Siempre me basé en la enfermera, que es el apoyo fundamental aquí. Que bueno, ya vive en la comunidad y se conoce la mayoría, el 100% de la población aquí. Y me ha apoyado mucho y me ha orientado acerca de cómo trabajar aquí y llegarle bien a la población. Vamos a preguntarle a ella, que está aquí sentadita, Mariela. Mariela Cruz me decía que te llamabas, ¿verdad? Llevas cinco años en este consultorio. ¿Cómo ha sido el trabajo aquí? ¿Cómo caracterizas a la comunidad? Bueno, el trabajo aquí ha sido para mí un poco fácil, porque vive la misma comunidad. Y con la ayuda del médico hemos obtenido una buena química para poder salir adelante con el trabajo del consultorio. Son gente de pueblo, del pueblo de Berimorea, a quien dedicamos este encuentro en el barrio. Cuando está próximo el barrio a cumplir sus 105 años de vida intensa, también en el recuerdo. La invitación es a vernos el primer jueves de agosto a las 12 y 30 del mediodía. Te veré en el barrio desde Guayabal, en Santa Isabel de las Lajas, querida. Boris García Cuartel, Notizú.